Así que estamos en horario de clases en este momento. Muy bien, cuando quieras. Bueno, por un lado me parece, nosotros ya anticipamos en una reunión previa con los estudiantes que está subida al sitio web de la cátedra, por qué nos interesaba incluir el trabajo de ustedes en el curso, digo, en términos generales y en términos particulares la casa. Por ahí vale la pena retomarlo, hay un interés nuestro en que la universidad funcione como un lugar en el que se produzcan interpretaciones de lo que se está produciendo en el ámbito local actualmente. Y que eso estimule de alguna manera a los estudiantes a pensar las productividades del medio, como entender que un arquitecto acá en Argentina en este momento puede producir una arquitectura muy comprometida, con mucha capacidad de investigación, con mucha capacidad de reflexionar y de ponerse en relación con toda una serie de condiciones medioambientales, culturales, tecnológicas, que son específicas, que obviamente guardan relación con lo que sucede en el resto del mundo, porque somos parte de una cultura muy antigua y muy extendida, pero también si no pusiéramos tanto en valor la capacidad de analizar críticamente y investigar las producciones locales contemporáneas, podríamos correr el riesgo de creer que necesitamos estudiar los maestros del siglo XX o lo que fuera, porque esa es una arquitectura de alguna manera idealizada que no tiene tanto que ver finalmente con lo que somos capaces de producir, y nos gustaría que eso no pase, que los estudiantes perciban que están en un medio fértil, productivo, y que a la vez necesita entenderse, porque no hay muchas versiones de lo que hacemos, en el sentido que sí hay muchas publicaciones, pero lo que no hay es mucha interpretación de lo que está publicado, en el sentido que pensar sobre todo estos problemas de forma, de cómo aparecen los problemas de proporción, de medida, de criterios organizativos, de modos de pensar la relación entre volumen y espacio, superficie, lo que fuera, bueno, no hay tantas cosas dichas respecto de la producción local, y nos parece que vale la pena, porque nos parece que efectivamente es muy interesante cuando lo haces, es muy estimulante, y es muy atractivo hacerlo, y nos parecía que ustedes venían haciendo un trabajo muy interesante. A nosotros nos viene además muy bien, porque hay una especie de ligazón muy atractiva, por ejemplo en este caso, entre las cuestiones espaciales, que son objeto del curso, como problema de comprensión de la forma, y el comportamiento material del edificio, como problema que tiene obviamente mucha racionalidad técnica, pero que también tiene todo un problema formal de cómo entender expresivamente la construcción del edificio. Nos parece que eso, en los casos con los que estamos trabajando, que son además el caso de una casa hecha por Ana Edkin en Córdoba, y dos obras hechas por Clorindo Testa, una con Manuel Nett, la Casa Carabaza, y otra hecha con Elena Cuarone y Juan Genud, la Tumpona, que nos tende, bueno, son justamente, producen una diversidad de versiones espaciales, tecnológicas, de relación con los criterios organizativos, que pueden hacer que uno no solo aprenda de su propio caso, sino también de los demás. Así que bueno, por eso elegimos el caso, y por eso nos parecía tan oportuno tener la chance de charlar con vos, en esta instancia un poco introductoria al curso todavía, para que los estudiantes ingresen al curso con atenciones ya disparadas, sobre lo que vale la pena mirar y estudiar. Y por otro lado, porque honestamente queríamos poner en valor el trabajo tuyo, concretamente el tuyo personal, porque además de todo lo importante que es el trabajo que has hecho con Guillermo y con Luciano también, en tu caso vos tenés un recorrido importante como docente de la FADU, de muchos años, de profesora de los talleres de proyectos a la noche, con Juan Molina, con Jaime Sorín, y también nos interesa eso, como poner en valor el trabajo de alguien que no solo tiene una muy interesante capacidad productiva, sino que además trata de producir esa articulación con el campo de la enseñanza. Por otro lado, el resultado de las obras no sería tal si no existe ese ida y vuelta permanente entre la reflexión en el campo de la docencia y la acción de todos los días, ¿no? Yo estoy convencida de que no es posible producir arquitectura si no se reflexiona sobre lo que uno está produciendo. Si quedás estancado, quedás repitiendo tonterías en realidad, modas, uno, digamos, que la facultad es el mejor lugar para crecer, para crecer entre, digamos, entre colegas y para crecer, digamos, con todo lo que los alumnos te van aportando, que es muchísimo, que es esa frescura de ver las cosas por primera vez, de encontrarte con gente que te está poniendo... no sé qué es ese ruido, que está poniendo en cuestión, los chicos te ponen en cuestión todo el tiempo muchas cosas y entonces uno tiene que estar todo el tiempo repreguntándose, tratando de ir más allá de los convenios, es decir, tratando de explorar, bueno, todas esas cuestiones que hace a que además uno siga enamorado de lo que está haciendo y no se aburra. Bueno, podríamos hacer como una introducción de antecedentes tuyos para los que no te conocen. Sobre todo yo quiero resaltar eso, tu carrera docente con un recorrido muy importante, con alguna sensación un poco amarga, por lo menos para mí al final, con esto que sabemos, que tenías la oportunidad por ahí de concursar y se demoraron los concursos, y tuviste que jubilarte sin poder validar la regularización de tu cargo, todas las cosas que por ahí son importantes para nosotros los profesores, quizá para los estudiantes suenen un poco extrañas, pero bueno, es un poco la pena de algunos momentos más burocráticos de la facultad, y también hay unas cosas que creemos que hay que remediar, que es algo que visiblemente sucede, que es un tratamiento muy dispar de los roles masculinos y femeninos en el marco de la institución, y también por eso a nosotros nos parecía importante elegir el caso de tu trabajo, el Ganaetkin, para tratar de empezar a balancear un poquito más esa percepción y entender la relevancia del trabajo de muchas mujeres en un ámbito local. Después, un poco como recorrido, me parece que lo que es muy llamativo y muy interesante es, como ustedes que tenían ya con Guillermo y con otros socios una carrera que llevaba varios años, cerca del año 2000 empiezan a tomar la decisión de refundar un poco el estudio y empiezan a producir una arquitectura realmente muy comprometida, con aristas de investigación muy interesantes, y desde ahí aparece como lo que uno puede ver en el sitio web como una especie de segundo tramo de tu carrera, que a mí me hace acordar un poco como si fueran los recorridos de algunos arquitectos famosos, como Luis Cano, u otros que tienen como una segunda etapa, como que en un momento dicen, bueno, ya trabajé bastante, ya sé un montón de cosas, pero ahora puedo poner ese trabajo como en otra plataforma de proyección y con otro compromiso, sin pretender no poner en valor las etapas anteriores, pero sí con otra idea, con otra perspectiva, como me parece muy activado por esto que decís, que es por un diálogo con el campo de la disciplina, no solo con la productividad del trabajo, sino también con cómo dialogar con la arquitectura como campo de conocimiento, y me parece que eso, bueno, creo que vale la pena para cualquiera entrar al sitio web del estudio y ver la cantidad de trabajo que han producido, muy concentrado sobre el problema de la vivienda especialmente, y la consistencia de toda esa investigación, realmente muy ponderable. Así que bueno, estamos contentísimos de que nos hayas dado esta oportunidad, ahora no sé bien cómo querés hacer, si querés directamente empezar por contar y después charlamos, o querés que empecemos charlando y después vemos las proyecciones, no sé. Y me parece que va a ser más interesante empezar con las proyecciones, porque de alguna manera se va a hacer más evidente lo que quiero comunicar, pero antes que nada les agradezco a ustedes la invitación, digamos que mi parte de docente siempre está presente, y bueno, de tanto en tanto me gusta poder acercar lo que uno cree saber a un grupo más grande de personas y sobre todo a los estudiantes. Es decir, para mí lo más importante es crear algún tipo de entusiasmo en aquel que inicia la carrera de arquitectura, que si bien es, como tantas otras carreras, digamos, trabajosa, si se lleva con ese entusiasmo, con esa pasión que aprende a veces desde los primeros años de la facultad, es realmente muy interesante. Es una carrera donde se abre un panorama de lo puramente técnico a lo muy artístico y esa, digamos, todo ese desarrollo de una punta a la otra te enriquece como persona, porque además empiezas a saludar el mundo con unos ojos que antes no tenías, y digamos, todo eso se va alimentando nuevamente, realmente alimentando tu visión de la arquitectura. Es decir, no hay manera de ser arquitecto y no veranear mirando arquitectura. Por ejemplo, o no sé, ir al cine y antes mirar las barandas del cine o los pisos antes de entrar a ver la película. Y en la misma película, llevarte colgado de una escena, de un lugar especialmente rico en espacialidad. Entonces, digamos, es eso lo que quisiera comunicar, que, digamos, hay que dejarse conmover por esto que uno está haciendo. Y además, pero sabiendo que solamente con mucho trabajo se consigue ir armando una trayectoria, ir armando, digamos, tu propio esquema, tu propia búsqueda. Es decir, no hay maestros, digamos, la facultad no alcanza. Es decir, uno tiene que estar permanentemente atento mirando, mirando, observando, observando los lugares, paseándose por esos lugares. No podés ni arriba de una arquitectura, ni revista de arquitectura. Tenés que vivir arquitectura. Tenés que ir y recorrer sitios, espacios públicos, edificios. Es la única manera de avanzar en esta profesión que es compleja, es dura, es dura desde lo profesional, porque normalmente quedás atrapado con, digamos, con el que pone el dinero, con el que te encarga la obra. Es decir, si no, si de alguna manera no tenés muy claro lo que querés hacer, inmediatamente van a manejarte. Entonces, todo este convencimiento de lo que uno quiere y cree que es la arquitectura, tiene que estar presente en la vida profesional todo el tiempo, porque es la manera de defender lo que uno piensa y siente. No, esto no quiere decir que sin escuchar al otro, porque sin duda, es decir, así como un docente no puede hablar sin escuchar lo que los alumnos están diciendo, es decir, no puede largar un discurso, el discurso que le parezca, sino que tiene que a través de las preguntas que los alumnos se van haciendo, desarrollar su manera de enseñar y encaminarlo. Y con un docente, con un cliente es lo mismo. Es decir, uno tiene que escuchar lo que tiene para decirnos, interpretarlo, buscar, hacerle propuestas, cambios de idea, mostrarle cosas, hacer docencia también con esta persona y sobre todo crear un círculo de confianza, porque si no es imposible trabajar. Bueno, no sé, me parece que por ahí puedo empezar, a ver si sale todo bien, a contarles cómo es que aparece en nuestra casa. A ver, vamos a ver. ¿Están viendo bien la pantalla? ¿Hola? Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con esta imagen. Esta casa está en el balneario de Mar Azul y, digamos, es un sector de nuestra costa bonaerense con un paisaje realmente potente y privilegiado y, digamos, que fue este paisaje potente y las ganas de hacernos una casa para nosotros, para Guillermo, para mí, que dio lugar a esta experimentación que, como bien vos dijiste, sí es visabra entre lo que hacíamos hasta ese momento y lo que luego seguimos haciendo. Y creo que tiene que ver con que acá nos permitimos experimentar sin ningún, digamos, sin ningún, solamente con un estricto control de la economía, del costo de esta obra, pero después tratando de investigar y, digamos, y proponer lo que se nos ocurriera. Y, entonces, lo que hicimos... A ver, voy a mostrar, voy a pasar a la siguiente, después volveré a esta. Este, el balneario de Mar Azul, es, como verán, tiene dos partes bien diferenciadas, que es la parte de los médanos, frente a la playa, y luego, detrás de esos médanos, el bosque. Nosotros compramos un loje en ese bosque y, digamos, fue ese bosque el que nos... el que de alguna manera dio lugar a la obra que hicimos. No solamente el bosque, sino también el hecho de que nosotros teníamos que construir esta casa ya con un bajo presupuesto, pero también lo teníamos que construir a distancia. Y ese era el primer inconveniente, es decir, cómo resolver como máximo una vez por semana o una vez cada 15 días la visita a la obra, cómo hacer para que digamos que esta obra se llevara a cabo sin inconvenientes. Y lo que de alguna manera pensamos fue que ya habíamos experimentado con algunos pequeños elementos el hormigón y lo que nos dábamos cuenta es que si esta casa la imaginamos proyectada en hormigón y que de alguna manera ese hormigón fuera a la vista y no tuviera ningún tipo de acabado, iba a ser bastante simple la ejecución de la obra porque un solo equipo podía resolver casi todos los problemas de obra. O sea, prácticamente ese equipo más alguien, un proveedor de carpinterías resolvía todos los temas de una obra que fue muy pequeña, de 75 metros cuadrados. ¿Y qué condición tenía que cumplir esta obra? La condición era que ese bosque era para nosotros tan importante y tan hermoso que lo que tenía que hacer era desaparecer en el bosque. De alguna manera transformarse en un elemento casi imperceptible que no compitiera, que no le sumara ninguna estridencia, es decir, que se comportara como algo que como si hubiera crecido con el bosque mismo. Entonces, el trabajar con ese hormigón que de alguna manera nos permitía por la facilidad la facilidad para dar forma a trabajar con láminas, trabajar con elementos muy finos, trabajar con luces bastante importantes, hacía que esa expresión del hormigón más el vidrio fuera suficiente como para encontrarnos como para encontrarnos con una casa que por el vidrio prácticamente diría pasa desapercibida porque el bosque sigue reflejándose en el vidrio y a la noche y desde adentro de alguna manera es como estar bajo un techo, bajo un semicubierto y encontrarse dentro de ese bosque, incorporados en ese bosque. Nosotros pensamos en una estructura muy simple que era una estructura de puntos, columnas de perfiles de hierro y un sistema de tabiques donde esas columnas no estaban, donde queríamos que la casa se cerrara un poco más porque eran los lugares más privados y un sistema de vigas, de importantes vigas, resolvían toda la estructura y también toda la expresión formal de la casa. Para posarse sobre los materiales era muy poco, se agregaba al hormigón y el hierro y el vidrio solamente la madera para de alguna manera posarse sobre ese ese terreno también de una manera imperceptible y como casi sin querer tocar el terreno para no manipularlo. El marrón o el color de la madera pasaba, se hacía imperceptible o se acomodaba casi al mismo color de la pinocha que es toda esta hojita de los pinos que caen y así entendimos que esta casa iba a ser casi un lugar y también el tema de la indefinición entre el interior y el exterior el dejar que los árboles el cortar en la menor cantidad de árboles posibles dejar toda la arboleda existente entonces esa arboleda de alguna manera penetraba en la propia casa cuando esto se podía conseguir y a partir de esta casa bueno aquí ven como de alguna manera este interior se transforma casi en un exterior estas puertas son corredizas y quedan bastante abiertas y esta relación se produce de forma muy fluida de alguna manera perdón vuelvo acá a la primera imagen de alguna manera esta casa fue entendida como primero que digamos fue una sorpresa realmente para para la gente del lugar que no entendían nos preguntaban si era un negocio si era una inmobiliaria es decir como que parecía que no era para el común de lo que se estaba construyendo en Mar Azul una imagen de casa es decir eso en realidad nosotros no creemos que la casa tenga que tener una imagen determinada es decir lo que sí creemos es que tiene que tener una escala una manera de de comportarse como cobijo pero también queríamos quedar muy libres de una imagen de cualquier imagen tradicional de una vivienda y alejarnos lo más posible de aquella imagen de cabaña que digamos que es una constante o era una constante en en la zona ¿no? de la costa y entonces esta casa digamos por la facilidad de construcción por la rapididad de construcción porque empezó a interesar con una imagen nueva se abrió nos abrió una puerta muy interesante acá en Mar Azul y empezaron a encargarnos casas de vacaciones y en general en el bosque ¿no? antes de hacer la casa en la playa que fue la primer la primer salida de ese bosque le hicimos dos o tres casas pequeñas en el bosque y de repente entonces el pedido es no perdón el pedido es esta localización que si bien se llama casa en la playa no está en la línea de la playa sino que está una digamos detrás de la primer casa que enfrenta la la costa el mar pero de alguna manera vuelvo el pedido de del matrimonio que quería habitar esta casa era fundamentalmente ver el mar ellos habían comprado un lote a la segunda línea digamos de lo que de la de la posta un lote que por esa ubicación les había costado un importante dinero y querían sacarle el mayor fruto a esas vistas a la playa también lo que querían era querían que le construyéramos una casa con la estética que ya habían visto en las otras casas del mar azul con hormigón hormigón a la vista interior y exterior y con grandes ventanales para poder estar disfrutando de todo el paisaje ahora el siguiente nosotros tenemos un bosque pero quiero decirles que en el momento que ustedes lo sientan necesarios me interrumpan para hacerme cualquier tipo de pregunta ¿sí? hola estamos muy bien mientras vamos anotando y después te vamos preguntando bueno pero quiero decir que si quieren interrumpirme lo hagan yo lo lo acepto con todo placer bueno entonces estaba diciendo que el bosque había desaparecido y digamos que este terreno que era un terreno grande yo no me acuerdo creo que tenía 25 por 60 un lote importante interesante estaba cubierto de arbustos que son la la primer línea de vegetación que tiene la playa que son las acacias y había dos árboles uno era este un eucaliptus y un pino en un costado del terreno el terreno tenía como ya les dije la particularidad es que estaba en la segunda línea de la playa acá están viendo estamos parados arriba en esta foto arriba del del propio lote pero apenas se puede ver allá la línea del mar muy entre los árboles y el lote sí tenía una particularidad era que una como un lomo que se se decía muy alto en el centro justo del lote estas son las medianeras y hacia las medianeras bajaba bastante casi un metro ochenta o casi dos metros entonces indudablemente la idea fue que lo que teníamos que hacer era posarnos sobre esta sobre la parte más alta del lote y de allí buscar de allí buscar altura para ver de qué manera podíamos ver el mar este es el digamos el 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 medano hacía esto sí de alguna manera como iba bajando y también bajaba hacia la calle indudablemente teníamos que buscar la manera de entrar a nivel y recién a partir de ahí empezar a subir para conseguir altura para poder tener las pistas que nuestros clientes querían hacia el mar porque lo que pensábamos tampoco era tocar modificar la la forma de este medano entonces pensábamos que de alguna manera el nivel con una 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 losa que cuando se le acababa el medano siguiera volando conseguir casi sin ninguna otra operación ubicar la casa y por último ver de qué manera llegar y con qué con qué temas del programa llegar a un segundo nivel o un tercer nivel si pensamos que este es el nivel de acceso para para ver las vistas para encontrar las vistas al mar entonces para esta esta casa que iba a tener que desarrollarse por lo menos en tres niveles era fundamental pensar de qué manera se iba a desarrollar que la escalera iba a ser un elemento fundamental de la casa y digamos lo que hicimos fue entonces desarrollar esta esta escalera en dos tramos en tres tramos perdón uno que va desde el nivel no en dos tramos dije bien uno que va desde el nivel de acceso acá no tengo una planta de acceso pero imagínense es una planta que tiene un semicubierto que es esto un dormitorio de huestes o de servicio o un baño una escalera de acceso a la planta noble y un depósito para cuatriciclos y demás elementos de de playa entonces llegábamos por esa con esa escalera que lo que también pensábamos que era un digamos como en el resto de las casas que habíamos desarrollado en Mar Azul buscábamos que todos y cada uno de los ambientes tuvieran una iluminación interesante que creara no solo luz y iluminar los ambientes sino que creara creer creando a lo largo del día situaciones de entrada de luz que fuera dando situaciones de atmósferas diferentes variadas con el transcurso del día todas y cada uno de estos sitios van a ver ahora en el recorrido que tiene entradas de luz por diversos lugares a veces cerca de los pisos otras veces en los techos otras veces buscando las vistas si preguntan algo no bueno continúo también un tema que se nos presentaba acá en la en la playa al salir del bosque era de qué manera voy a doblar el corte de qué manera nos íbamos a proteger de la luminosidad excesiva de la de la digamos de la influencia del sol en el techo en el techo en la casa y en realidad también en los vientos los importantes vientos que se producen cerca del mar todas todas estas cosas tenían que ver con lo ven en esta en esta en esta planta buscar que aquellas orientaciones el mar está hacia allá este es el norte este es el sur este es el este bueno está como medio rumbo pero para ser más simplifico hablándolo de esta manera y este es el oeste entonces hacia el oeste y sobre y si y al digamos como dando al vecino buscábamos que las aberturas estuvieran controladas y que este por un tema del sol del sol del oeste en un lugar donde los albes no lo cubren y también del sur por estos vientos sureste estos vientos que se producen en la playa que son realmente muy importantes porque pulen los biblios son tan fuertes que hasta llegan a pulir los biblios con lo cual nosotros para nosotros será fundamental estar muy abiertos hacia el hacia el norte entonces este el 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 y después van a ver la el dormitorio principal tienen vistas o hacia la playa o hacia o hacia esa mejor orientación porque a diferencia del bosque donde la orientación no tenía demasiada importancia porque el sol va entrando como por los agujeros que deja el que dejan los árboles y entonces no tiene demasiada importancia la orientación dentro del bosque acá era fundamental la otra cosa que era importante era ver de qué manera nosotros construíamos y soparábamos este medano en los lugares donde teníamos que hacerlo sin con el cuidado que implica trabajar en la arena y no en tierra firme porque la arena apenas se seca indudablemente en una construcción que está despojada de árboles se seca inmediatamente cómo hacer para contener esta arena y poder construir entonces bueno hay una primera hay que a través de esa de esa maqueta que yo te contaba Roberto antes de comenzar la charla que nosotros trabajamos siempre en el estudio en la maqueta electrónica ver de qué manera y cuáles eran las etapas posibles de construcción bueno hay una primera etapa que toma todo ese subsuelo y como les contaba en la planta esta es la entrada de la cochera este es ese depósito acá se insinúa la escalera allá está el dormitorio de huéspedes con su baño inmediatamente de esta de esta etapa se pasa a la etapa donde aparece toda la losa de la planta principal donde ya podemos ver la incidencia de esa escalera en la distribución de todas las ambientes que tiene la casa luego la casa sigue creciendo como nosotros siempre proponíamos propusimos para Mar Azul un encofrado de tablas porque de alguna manera ese encofrado de tablas con su textura nos daba nos daba una una calidad expresiva de ese acabado que trabajaba muy bien con el bosque y que trabaja muy bien con cualquier otro ambiente tiene una calidad expresiva que no que entendíamos que un encofrado de fenólico o de chapas no lo tiene después entonces de acuerdo a lo que nos proponíamos con esta volumetría que era una volumetría de ir trabajando como con cajas que se superponían unas sobre otras para llegar a escalar a ese punto donde podíamos asomarnos para ver el mar había teníamos que conseguir que nos parecía que este semicubierto sobre sobre la pochera sobre para cubrir el automóvil no podía conseguirse con una columna porque de alguna manera esto se contradecía con ese sistema que habíamos pensado desde un inicio que era de esa construcción en volúmenes donde los puntos de apoyo no aparecían sino que era como una estructura de tabiques entonces bueno indudablemente hubo que hacer un esfuerzo estructural con estos con estos tabiques para conseguir este voladizo finalmente aparece el último el último piso el último el último volumen de la de la casa y lo que lo que de alguna manera ya se aprecia en esta foto de la obra es esa esa situación de transparencia y de incorporación del paisaje y del el exterior a a la planta una planta más controlada donde está el dormitorio y la cocina y finalmente la del dormitorio principal que ya después lo van a ver se abre con una pequeña ventana para recibir sol del norte pero que luego la vista principal es hacia el mar me gusta mostrar estas fotos cuando donde está solamente el hormigón porque realmente acá se ve como se ven todas las intenciones que uno ha tenido en el proyecto y es yo lo leo de esa manera es esa primer nivel que hace de contención del médano y nos permite entrar acceder a la casa y a su vez cubrir el auto que era una condición de proyecto y luego desarrollar por medio de una escalera que es un tajo que está acá los niveles de los niveles de los distintos niveles de la casa hasta llegar a este nivel y de alguna manera dejando que cubriendo estas losas de terraza a ver si parece bueno todavía no pero acá les quería mostrar entonces otra cosa de alguna manera esta es la pared oeste que luego para para conseguir una mejor aislación térmica se cubre con un muro interno para tener protección térmica y la pared del sur que es bastante encerrada para contener estos vientos o atajar estos vientos fuertes desde la playa y digamos distintos recursos como para que ese verano fuera casi no fuera tocado es decir a ver si oculto esto pensar en situaciones soluciones estructurales que nos permitan volar sin sin tocar el mégano y como ven acá hay un sistema de unas vigas que son todas de lo tamaño y luego para poder sostener este voladizo trabajar como con una puña de hormigón que desde el frente desde el contra frente no casi no se aprecia acá lo ven ven que cuando utilizamos una columna por una necesidad estructural están siempre quedan luego siempre ocultas en la carpintería porque de nuevo la voluntad era de trabajar como desde el punto de vista formal con tabiques siempre con tabiques lineales y no con puntos de carga bueno por fin vemos la casa terminada ven acá queda oculta la columna dentro de esa carpintería como le mostraba el mégano prácticamente intocado acá pueden ver la diferencia que había entre la línea de límite de la casa y la altura de ese mégano acá digamos cuando vos verías estas casas con grandes ventanales no quedás expuesto porque por el tema de los reflejos de paisaje en el vídeo entonces luego a la noche cuando ya la gente ha dejado de pasar por la calle si aparece toda la relación de ese interior con el entorno y por supuesto de día con la casa en el interior también a través de los ventanales una visión de de cómo de alguna manera este hormigón cuando está debajo del bosque y la expresión del encofrado de tablas se da casi como una situación de casa de madera sin tratar cuando aparece luego en este lugar abierto y soleado de alguna manera se aclara por un efecto de reflejo de la luz se aclara y aparece casi con las tablas se pierden visibilidad y empieza a aparecer el volumen como más destacado bueno otra imagen de de esto que les estaba tratando de expresar acá ya se ven y en la otra también en la primera también como cada una de estas losas termina en una digamos lo que el bosque hacía en las otras casas lo hace acá esta sombrilla que es un deck que se construye por encima de esa losa y entonces deja que esa losa esté en sombra y aireada pues acá lo ven también en todos los techos ¿sí? de noche me gusta mostrarlo para que de alguna manera uno pueda apreciar esa relación entre el interior y el exterior y también cómo uno cómo se van abriendo ventanas aberturas me gusta decir más que ventanas que van apareciendo en lugares que por ahí no parecen ventanas esta es una ventana en el baño esta es una la llegada de la escalera esta es una luz que deja entrar luz al al dormitorio que está acá por encima del placar como despegándolo de este volumen que a su vez se transforma en parrilla es decir de alguna manera este hormigón que va haciendo estructuras cerramientos también se hace mueble en muchas ocasiones ahora lo van a seguir viendo una pregunta perdón si las ventanas están como abajo digamos que no están en un lugar habitual son por algo especial o simplemente por cómo quedan digamos y es por esto de por dos cosas una es para sorprender uno busca de alguna manera que la casa se vaya descubriendo que no sea algo que vos llegas y una sola mirada si bueno es así sino que a medida que la vas a pesar de las otras casas grandes a medida que la vas recorriendo vas encontrando situaciones diferentes y digamos es bastante interesante ver cómo la luz está rasante al piso y de qué manera te ilumina todo este piso y cómo es la luz cuando no tiene vintel cómo entra y también ilumina este techo de una manera particular entonces irlo buscando como para crear atmósferas interesantes ¿sí? no sé si te contesté Sí, sí, sí perfecto gracias Bueno Perdón por otro lado lo que queda claro ahí en esa ventana es que esa ventana que estaría pegada al piso como está al lado de la escalera cuando vos vas moviéndote por la escalera vas teniendo oportunidad de que te quede a la altura del ojo tal cual tal cual si a medida que vos circulás por acá primero vas viendo el cielo a través de este tajo cuando estás bien abajo de la escalera y después a medida que vas subiendo vas viendo la vegetación que hay también por el terreno y a medida que vas subiendo vas viendo a este nivel y luego digamos la luz esta va iluminando este piso también y después la luz que entra ya después van a ver por arriba de la escalera va iluminando la escalera pero también va creando estos reflejos sobre se van creando situaciones muy interesantes a lo largo del día con el movimiento del sol simplemente con el movimiento del sol la casa va cambiando y eso es sumamente interesante porque no se gastó ni un peso en esa en ese digamos en esa en eso que se le ofrece como atmósfera como vista como situación en esta casa también bueno acá ven como el hormigón también se transforma en mesada se transforma en instante se transforma en mesa para comer en pasaplatos después me voy a acercar a una un poco a la cocina para que lo vean los muebles también fueron diseñados por nosotros buscando también cosas buscando materiales de desechos para trabajar y trabajando con elementos puntuales que eran tablas palos y nada más proyectamos estos muebles que eran bastante económicos muy pesados como para que no se rompieran y tampoco hubiera problemas de robo y eso de alguna manera también con el trabajo en madera introducía un material diferente que armonizaba muy bien y que armoniza muy bien con el hormigón entonces en este nivel en el nivel que recién estábamos adentro uno está en contacto con todo esta terraza que es sobre todo en invierno es una terraza espléndida porque como la casa nos aísla controla todos los bienes normalmente vienen en invierno del sur y del sudeste y mira plenamente hacia el sol vos podés tengo fotos también estaban en el estudio no las pude sacar de estar un día de pleno invierno en junio a julio de estar tomando sol en esta terraza entonces esta situación de lo mismo con la terraza del segundo piso que van a ver que tanto la escalera como una serie de muros con un duchador que hicimos para esta terraza para que fuera posible tomar el sol en verano hacen también de tapón del viento y entonces también esta terraza en invierno está muy protegido bueno acá también ven de qué manera el hormigón va siendo el mobiliario esta es la alacena la pesada las pasaplatos atomizada la escalera misma todo digamos todo lo que acá se diseña es tratando de que sea lo más imperceptible y dejando solamente como protagonista el hormigón vean como la la baranda de la escalera es apenas una planchuela que se fija el hormigón con otra planchuela tratando de dejar lo más libre posible la estructura de la escalera bueno lo mismo sucede acá bueno cuando se va lo mismo sucede también con la ventana esta lo mismo que sucedía con la escalera de la primera planta sucede con la escalera para llegar a la terraza principal uno va empezando a espiar el cielo la la terraza y por último accede a la misma y siempre va recibiendo ves como se ve acá la la luz el sol que va creando situaciones diversas en este muro en el piso en la escalera bueno por fin se llega a este punto donde obviamente la terraza el dormitorio principal así de una suite que es la habitación con un baño y la terraza la terraza puede ser una terraza común porque no se no se excede solamente desde la desde la del dormitorio principal sino que se puede acceder de esta llegada de la escalera antes de entrar al dormitorio o sea que esta terraza es de uso de toda la familia buscar fíjense también en el baño bueno en el dormitorio que de alguna manera tiene si tiene esta vista al mar no queríamos perder el asoleamiento entonces de esta ventana que es baja y como los flacares para también son dormidos lo verán como los flacares para un lugar de veraneo los entendíamos sin necesidad de cerramientos y también con una capacidad menor a las de una pasada para ser habitada todo el año entonces pueden ser placares mucho más chicos que no llegan al suelo que permiten entrada de luz en este caso para recibir el sol del norte y asolear este dormitorio y el baño fíjense que esta ventana mientras no hay vecinos uno puede bañarse acá mirando el paisaje porque por un tiempo bastante importante acá no hubo nadie obviamente estaba prevista una roller para que en el momento que el vecino apareciera uno poder controlar esas vistas de la manera que gustara y también esta ventana como para acostado la bañera poder mirar hacia afuera ir buscando todas esas situaciones particulares y como de que les digo no sé si de juego pero de vacaciones uno tiene más tiempo en estar disfrutando de las cosas entonces que la casa permitiera que se disfrute uno está tiene está más dispuesto en vacaciones uno juega más tiene una actitud que no tiene nada que ver con la del trabajo de todo el año con la de correr de un lado para otro entonces la casa también tenía que ofrecer esa situación que no era la de todos los días de la casa permanente y bueno finalmente esa la raza que era digamos casi el motivo fundamental de nuestro cliente que era llegar a esa altura por fin llegar a esa altura donde pudiera ver el mar acá digamos lo que les contaba antes está el muro que contiene a la escalera se prolonga y arma como una ducha por acá se derrama agua a este piletón refrescar para tomar sol en en esta terraza esta es la vista de la terraza del mar perdón ahora todo esto está lleno de construcciones que no deberían estar por código pero están de manera que todo esto está cubierto como por lo menos hasta esta altura bueno y finalmente que esta foto que de alguna manera describe lo que esta casa es que es digamos una suma de volúmenes que se van expandiendo sobre terrazas que hacen de sombrilla de los volúmenes que están abajo una escalera que organiza todo el toda toda la y una escalera que organiza toda la casa bueno esto con esto termino termino la la charla a ver a ver como vamos a a ver ahí estoy dejar de presentar ¿no? tengo que poner sí creo que sí ahí estamos ahí estamos buenísimo ahí estamos bueno bueno hubo un montón de preguntas gracias además de felicitaciones en el chat que las podés ver vos misma algunas preguntas se vuelven muy técnicas porque me parece que hay una tentación a a preguntar por 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 qué el hormigón como es el tema del h21 que no sé por qué ha generado tanta curiosidad del h21 en particular cómo cómo es el problema más como de los vidrios o de las carpinterías o de cómo pegar los azulejos en el baño hay muchas preguntas muy técnicas me gustaría que no nos internemos en detalles porque llegan a preguntar la distancia de las barras en la armadura pero sí me parece que hay un tema muy importante que es cómo detenernos un poquito más en el tema del hormigón que no es sólo el tema del hormigón sino que es de esta relación entre el hormigón y la madera porque tiene mucho que ver con lo que vos decías con la relación entre el hormigón y el encofrado es decir el molde con el que uno construye para poner el hormigón adentro y que de alguna manera quede moldeado por toda esa construcción que es de madera también y como hay hay muchas huellas de la madera porque tiene mucho que ver con los muebles también y creo que eso le da además algo que en lo que vos insistías que es esta diferencia entre la entre un encofrado entre un hormigón producto de un encofrado un poco más industrializado de paneles más grandes como si fueran los paneles fenólicos que tienen 2 metros 40 por 1,20 digamos que uno no ve mucho como el ensamble de las piezas o los metálicos sino este que tiene toda esta expresión de cómo fue construido que tiene de alguna manera la mano del que lo hizo además de toda la diferencia de de haber elegido esta madera que entiendo que es un pino que es un pino más o menos económico donde entonces es una madera que viene con unos nudos y esos nudos dejan una huella en el hormigón que va dejando un poco toda esta cualidad bastante natural ¿no? Sí Mirá la elección del hormigón fue por ¿Puedes prender? Perdón Tienes la cámara apagada ahora no te estamos viendo a vos Ah no me estás viendo y yo Estamos viendo el cartel ¿Ahí me ven? ¿Ahí me ven? A ver tenés que ir empujar un poco el cursor para abajo y te tiene que aparecer la opción del micrófono y la cámara Ahí veo Espera No sé qué hice ¿eh? Lo estoy viendo yo pero desactivar el cámara no 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 me estás viendo a ver Es raro Si empujas el cursor para abajo tendría que aparecerte una barra blanca si cliqueas con un micrófono un micrófono y una camarita Un micrófono está y una camarita Y no está coja la camarita ¿está blanca la camarita? Está blanca Ah Entonces estamos en un problema Sí Por eso porque Tengo el micrófono en blanco y la camarita en blanco Y si yo me poso ahí dice desactivar cámara Y a ver si volvés a compartir pantalla A ver Por ahí Por ahí si estás en una notebook se te desactivó la como la función de la cámara Fíjate por ahí eso Esa instrucción Esa instrucción es dificilísima Sí A veces con el cuadrado tenés un iconito que es como un camarita Porque estuve practicando y nos veíamos con vos ¿no? ¿Y si cliqueás arriba de ahí donde dice tú a ver qué pasa Sí es que cliqué ahí también ¿Querés que comparta a ver qué pasa? Sí Pero no va a servir me parece A ver si decís ahí dejar de compartir a ver qué pasa si vuelve Dejar de compartir Sí Dejar de presentar No volvió Vuelve el icono de Besomía Salmeida Qué malo Mira yo acá acá me estoy viendo estoy viendo a ustedes y me estoy viendo arriba que dice tú Sí Sí Ahí me veo Sí Y si prendo eso me veo grande pantalla Sí A ver cómo cómo podemos hacer Qué lástima ¿Querés que entremos de nuevo? Sí Por ahí podés salir y volver a entrar Sí, sí probemos eso ¿Ves? Bueno Mientras tanto yo puedo cantar una canción o hacer un paso de baile No, bueno ahora vamos a ver cómo nos va Vos Mati le tenés que dar entrada Acá preguntan si se disolvió el estudio el estudio era María Victoria Guillermo y Luciano Cruc Luciano Cruc dejó de trabajar con ellos básicamente entonces ahora están por un lado Luciano y por el otro ellos dos Hay preguntas que puedo contestar yo para ir ganando algo de tiempo por ejemplo si el piso de madera no se deteriora con el tiempo o si los vidrios tienen o no tratamientos ultravioletas o otras cosas respecto de del deterioro de la madera bueno seguro que es una madera que tiene un tratamiento para envejezar más o menos bien pero no es una madera por ejemplo de un origen semiduro de una madera natural como si fueran las maderas de lapacho o incienso o ese tipo de cosas que son maderas de normalmente de deforestación o sea donde se talan árboles que lleva mucho tiempo que crezcan en bosques naturales sino que son maderas de reforestación como son los pinos o el eucalipto que son efectivamente maderas blandas que no tienen una vida útil tan larga son obviamente mucho más económicas y también uno podría pensar que uno consigue amortizar la inversión de la madera más rápidamente y si en algún momento ese piso ya después de darle varias capas de protección empieza a envejecer mal bueno se puede llegar a un momento en el que uno saca ese piso y vuelve a poner otro piso del mismo tipo económicamente digamos y no tiene que producir una gran inversión para sustituirlo la madera al exterior es siempre un producto ¿me estás viendo? ¿me estás viendo ahora? ¿ahora ahora? sí a ver me parece que ahora sí ahora sí bueno 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 perfecto muy bien entonces estaba tratando de muchas preguntas sobre el hormigón y ahora también preguntas sobre la madera sobre la madera de pino y si no se pone se pone vieja ¿no? un poco hay algo como de las preocupaciones de la undabilidad de las condiciones me parece que también hay que hay que tendernos en el contexto de la casa de vacaciones pero digamos en el contexto de la casa de vacaciones justamente lo que pretendíamos es que no tuviera mantenimiento por eso también el hormigón y por eso que cuando hay maderas en el exterior siempre son de maderas duras son de maderas duras los pisos exteriores no, no no eso depende también de la inversión que quiera hacer el cliente si el DEC lo quiere digamos para toda la vida nosotros le recomendamos que lo haga de quebracho y que no lo trate que lo deje ponerse gris porque así no tiene que ocuparse nunca más si quiere tener un DEC color madera color madera lustrada o tratada puede sí tener una madera de menor calidad de menor dureza en este caso fueron maderas de pino después lo reemplazaron sé que la han vuelto pero si la mantienes todo el año esa madera de pino se mantiene no tiene ningún problema ahora si hablábamos un poco de eso justo mientras te reconectaron es que me parecía que era de pino y que por un lado está el tema de la amortización es decir bueno finalmente es una inversión económica que puede tener una vida útil más corta y también te puede permitir reponerla cuando se deteriora tal cual tú te demanda efectivamente todo este trabajo de ir protegiéndola con hidroaltea o con lo que fuera o con lo que fuera si a lo mejor cuando estás construyendo la obra te quedaste sin recursos podés hasta nosotros hemos utilizado tablas del encofrado si las hemos utilizado también para revestimientos de madera la casa bebé está hecha con las tablas del encofrado el revestimiento de madera de los muros de madera ahora la última casa que hicimos que es la casa de nuestro hijo que no es una casa de veraneo sino una casa para vivir todo el año también utilizamos las tablas del encofrado para los muros de madera que es la casa OM si la ven en la página y digamos el hormigón fue un material y es un material hoy digamos que es un material que nos exigen así que no podemos zafar de este material porque como quedamos como los arquitectos que hacen casas o edificios de hormigón pero en su comienzo fue una lección creo yo bastante inteligente en el sentido de que nos daba por un lado una plasticidad de este material que nos permite cualquier cualquier idea proyectual se concreta en este en este hormigón que te permite audacias desde lo estructural que te permite tener muy pocos apoyos que te permite dejar plantas libres que por otro lado como te comentaba vos o no sé si al comienzo de la charla nos permitió trabajar prácticamente con un solo equipo en obra que se hacía cargo de todo absolutamente de todo eso también es muy conveniente cuando vos tenés una obra muy lejos del estudio y además con una documentación muy muy estricta y muy abundante con un trabajo en el estudio muy importante hace que vos puedas manejarte prácticamente te diré hoy ya con toda nuestra experiencia yendo cada 15 días a la obra y teniendo una charla muy exhaustiva con el contratista entonces todo ese y sobre todo para la gente común digamos fue fundamental que vos le ofrecías una casa donde los muebles no se rompían donde no tenía que pintarla ni por dentro ni por fuera donde no tenía que ocuparse de esa casa que prácticamente a lo largo del tiempo eso fue digamos lo que hizo que creo yo que tuviéramos tantos tantos pedidos y además como una una imagen de casa más fresca más más comprometida con el entorno eso también la gente común lo valoraba mucho es decir encontrarse dentro incorporado al bosque o incorporado en este caso al paisaje de la playa o al paisaje de estos arbustos eso también era un valor que todos nos digamos que la gente aprecia la gente común que lo valora no lo valora por ahí desde otro punto de vista de la composición y digamos también que manejarse con muy pocos materiales también era otra otra cuestión muy cómoda para manejarse y simplificar la otra cuestión que nos hicimos es simplificar simplificar el tema de los guardados simplificar el tema de los muebles vos terminabas la casa te traías el somier y ya está listo te metías a habitarla eso era bastante cómodo para alguien que ni siquiera iba a tener un seguimiento de la casa también era muy importante que vos demostraras esa casa a través de las herramientas para que él pudiera comprender cómo iba a quedar terminada o sea que la maqueta electrónica y los rendos fueron fundamentales también para que la gente confiara en lo que íbamos a ofrecerle entonces como tampoco tenían pretensiones especiales de revestimientos ni de tipos de artefactos de baños ni de grifería están como más relajados con la casa de veranero la gente prácticamente llegaba a la casa cuando la casa estaba terminada cuando se lo habíamos entregado hay algo ahí que me interesa por ahí si nos podemos detener un poco o que nos cuentes cómo lo ves porque me parece que aparece como algo vinculado a todas estas productividades del hormigón y como decís hay unas productividades que tienen que ver con cómo dar un buen servicio a una demanda pero también hay otras productividades que tienen más que ver con el campo de la arquitectura como problema digamos y que tiene mucho que ver con esto que decías que es un poco esa relación entre simpleza y complejidad porque es cierto que efectivamente hay una decisión que parece ser muy simplificadora que es decir hago todo con el mismo material pero a la vez es un material que como ustedes lo usan vos usabas la palabra lámina que me parece que es muy pertinente para pensarlo porque tiene este problema que por un lado es como una superficie que se va plegando de alguna manera y que va derivando cargas como de elemento en elemento pero que no funciona tanto como plano en el sentido como de la pieza suelta sino más bien que hay como un esfuerzo muy interesante de encontrar continuidades entre lo vertical y lo horizontal por ejemplo hay una imagen muy linda desde la escalera donde uno veía que el encofrado de los dos laterales las tablas estaban puestas horizontalmente a lo largo y en el techo también estaban puestas a lo largo y es como si la forma de destornar las tablas envolviera de alguna manera armar un túnel claro y bueno hay esta idea que sucede todo el tiempo de pensar que del techo hay como unos planos suspendidos que son vigas pero que no llegan a tocar el suelo que aparecen estas ventanas bajas por donde se baña la luz y a la vez después traban con algún plano que va en el otro sentido digo hay algo de modelar el espacio con esta envolvente de láminas para lo que el hormigón es al mismo tiempo simple pero al mismo tiempo permite todo un trabajo que finalmente es muy complejo porque no no es nada simple en el sentido que no tiene que ver con modelar una caja una caja o tres o cuatro planos digo el desarrollo de la superficie de todos esos planos es muy muy sofisticado y de hecho me parece muy claro que para ustedes una herramienta fundamental es el modelado tridimensional y la maqueta electrónica en el sentido que es donde vos estás todo el tiempo visualizando la geometría de los elementos y el espacio simultáneamente tal cual sí digamos que es muy complejo para construirlo yo realmente los aplaudo a los cantinteros de obra porque es claramente complejo por eso es imposible que vos esta que puedas comprender y construir esto con planos simplemente con plantas si hay que mostrarle hay que trabajar con esa maqueta y digamos con esa dirección que si bien puede ser cada 15 días o cada semana tiene que ser tiene que venir muy pensada en Buenos Aires con todos los elementos como para que no queden dudas al constructor después obviamente los constructores se van acostumbrando a nuestra manera de proyectar y de cómo la obra se desarrolla pero sí al principio es muy complejo de verdad que la casa la primer casa la casa de de Mar Azul ahí digamos nosotros la construimos con un señor un señor que hacía hormigón que nunca había hecho hormigón a la vista y que lo que nos hizo contratarlo nosotros llegábamos ahí no teníamos ningún conocimiento de mano de obra y de nada del lugar es que nos mostró unas escaleras muy bien hechas y dijimos este señor sabe hacer escaleras o hacer este este encofrado nosotros le hicimos maquetas del hormigón solamente y esa obra la dirigimos una vez por semana íbamos y viajábamos el sábado nos quedábamos sábado el domingo trabajando con este señor y explicando y verás que es como muy simple es más simple que el resto de las casas porque bueno esta es también una casa de puntos de puntos de apoyo y hay solamente unos tabiques y vigas existe el plegado también empieza a disinuarse el plegado pero no es digamos con la complejidad que después fuimos trabajando el resto de las casas a medida que digamos nosotros nos dábamos cuenta de cómo mostrar de cómo representar todo esto y cómo hacerlo entendible para el que lo construía y a medida que el que lo construía iba teniendo experiencia en este tema o sea fuimos armando enseñando y aprendiendo todos juntos hola te decía más temprano que un poco para los las preocupaciones del curso y para que nos ayudes a armar un poco esta introducción a las atenciones del curso había un tema que nos gustaba mucho del trabajo que hacen ustedes que es cómo los proyectos se determinan a partir de ciertas condiciones del lugar que tiene que ver con entender muy bien dónde están los árboles y cómo están dispuestos cómo es la topografía eso como vos me decías antes de empezar la charla también tiene que ver con una posición que supone una cultura de la sostenibilidad de la atención al medio ambiente que tiene mucho que ver con cómo poner en valor estos lugares que son efectivamente desde el punto de vista medioambiental verdaderas joyas digamos como pasa un poco con el bosque al lado de la playa en el caso del mar azul pero eso una vez requiere como un trabajo muy importante del relevamiento de cómo encontrar realmente la posición de todas las cosas y cómo compatibilizar la posición de la arquitectura con la posición de todas esas cosas eso normalmente la forma de resolverlo es contratando un agrimensor y que vaya y que mira todo y te lo den en el formato de planos pero a veces uno hace algún trabajo para entender esas cosas ¿cómo te acordás de esas cosas? ¿cómo te gusta hacerlo? El plano del agrimensor es obligatorio porque lo tenés que acompañar con el plano para el municipio o sea que ese plano te encontrás ahora ese plano nosotros lo transformamos también en maqueta 3D entonces tenés todo el relieve y vos podés ir probando con tu maqueta cómo se mete y se hunde cómo se toma de la arena y de ese relieve es decir podés ir haciendo los árboles también están estresados como simples troncos que salen de ese terreno y bueno trabajándolo todo el tiempo en volumetría trabajándolo todo el tiempo en volumetría ahí digo porque todos estamos acostumbrados digo todos nosotros los más grandes estamos acostumbrados a unas muy lindas tradiciones de la arquitectura que tiene que ver con ir al lugar hacer croquis sacar fotos hacer dibujos que es un poco como todo el modo de tratar de incorporar eso pero me parece que hay algo interesante como lo contás que por más que esté eso esa experiencia en el lugar digamos hay una forma de trabajar que es a través de procedimientos más indirectos es que vos recibís un documento bastante abstracto que es el plano de un agrimensor que para los estudiantes digo una persona que va con unos instrumentos hace toda una serie de mediciones nos refiere a los niveles del Instituto Geográfico Nacional produce un documento bastante técnico como muy muy abstracto y uno abre ese documento técnico y lo convierte ahora en un modelado vectorial tridimensional adentro de una computadora y con eso finalmente terminás un poco por estas traducciones muy directas y bastante abstractas como recomponiendo muy bien el modo de trabajar en un lugar muy concreto claro pero fíjate que obviamente nosotros conocemos Marasura como el dedillo ese paisaje está incorporado porque nosotros desde el año 85 que veraneamos en Mar Azul así que hasta el cansancio miramos y a pesar de eso de conocerlo tanto la primera cosa que uno hace antes de ir a pedir el plano al agrimensor es ir caminar todo el terreno fotografiar todo el terreno porque el agrimensor además te da los árboles del propio lote nada más si vos tenés un árbol a 30 centímetros del límite él no lo replantea y ese árbol es tan importante como el que está en tu terreno entonces ir allá replantear luego luego que el agrimensor te entrega ese plano ir a replantear los árboles importantes de los lotes linderos todo eso hace que digamos uno tenga primero un entendimiento de lugar incorporado recién ahí uno puede trabajar con los tractos me parece porque estás muy empapado de esas sensaciones que no es solamente digamos las que captan una foto sino las que captás a través de vivir las situaciones que ese entorno te plantea porque sí, sí estamos muy acostumbrados a pensar que las fotos finalmente son más bien como una ayuda a memoria de la experiencia que uno usa la foto para recuperar algunas de las sensaciones que tuvo cuando estuvo y es como algo que te ayuda a recordar esa sensación pero que las fotos no, tal cual y después te quería comentar otra cosa que cuando el paisaje no está porque obviamente después nos encontramos así como tuvimos el tema de la casa de la playa que el bosque no estaba y había una situación distinta luego cuando los pedidos empezaron a aparecer en los countries que ahora hay muchos de esos pedidos aparece el no lugar que será el gran problema ¿no? porque digamos el country es un no lugar salvo aquellos que tienen un laguito en el fondo el resto es un lugar sin árboles normalmente con apenas unos pequeños palitos plantados y entonces es la arquitectura la que se tiene que hacer cargo del paisaje y si ustedes pueden ver las obras estas de los countries van a ver cómo cambia absolutamente la manera de pensar la arquitectura porque es la propia casa la que se encarga de crear el paisaje de acotar esa nada de ese no lugar y hacerlo un sitio al aire libre en el que uno pueda sentirse feliz y digamos cobijarse del vecino porque hay que tratar de que el vecino no te moleste las visuales los ruidos y de crear esos propios lugares exteriores pero que tienen una escala que no es la del fondo sino que son diferentes escalas entonces proponer con la arquitectura diferentes pasos exteriores que te den escalas de aproximación a un lugar más íntimo un lugar más de reunión y bueno a lo mejor finalmente a la piscina y al lago que tenés en el fondo pero bueno digamos los lugares son los que te hacen el proyecto eso no cabe duda los lugares y los materiales con los que uno tiene que trabajar son los que te definen el proyecto y obviamente tu experiencia en el tema y tus ganas de caminar nuevos caminos y tomar riesgos también yo te quería hacer en ese sentido una pregunta un poco sobre porque hay muchas preguntas sobre el método del proyecto como cómo trabajan por dónde empiezan bueno ya algunas cosas dijiste que es mucha mucha atención al modelo tridimensional al relevamiento del sitio pero para mí había una sensación que sale de las imágenes de la construcción que está la verdad que es buenísimo que las hayas mostrado porque me parece que permiten entender muchas cosas y que es un tipo de material que es más infrecuente ver que es un poco como un problema de medida que es esto que cómo cómo se va midiendo la casa porque como vos decías por un lado obviamente es como que va como capa por capa como si uno dijera el piso de abajo en el medio y de arriba pero justamente hay algo de cómo trabajan ustedes donde aparecen como unas medidas intermedias no es tanto como que uno tiene como el tamaño del tabique a veces es el de la media altura viste como de tener como una viga alta o un antepecho alto y una ventana alta viste pero como cortar a medio la altura del espacio y pensaban que hay ahí algo como sobre el problema de la escala varios comentaban como decir ah bueno entonces es como una especie de planta libre y de nuevo me parece que hay esta relación como entre lo simple y lo complejo porque nunca son como plantas libres ni siquiera la primera casa ¿no? como y hay siempre como este problema de ir encontrando medidas como de comprimir y expandir hay algo como de mucho de modelar el espacio y me imaginaba que hay algo de eso de la forma de elaborar que es como estar en el modelo y ir como mirando el modelo como ir viéndolo y ir acomodándolo ¿es así como funciona? hay una primer cosa que podés corroborar en todas las obras que hay una estricta geometría de base en todas en todas es como yo me encuentro cómoda cuando tengo una matriz matemática digamos de referencia y a partir de ahí y este desarmando ese orden agregando sacando es que va apareciendo esa volumetría y después todo de alguna manera todo se ordena carpinterías aberturas todo va me parece que con eso consigo cierta armonía en todo el conjunto es decir que hay existe esa base que me va permitiendo un control sobre las diferentes operaciones que yo quiero hacer luego eso sería digamos porque la verdad que vos me lo preguntás y yo te lo explico así pero no sé bien como uno lo hace como es interesante para nosotros es un dato muy interesante que te interesa que haya como algunas medidas rigurosas que haya como una proporción una geometría de base y eso tiene que ver con medidas claras claro a veces tengo que forzar ciertas cosas porque no quiero salir de ciertas proporciones y entonces bueno es como un juego entre salir y no salir entre estar ordenada y desordenada y bueno eso que divertido también para los estudiantes ya hablaremos de las cuestiones de las proporciones pero como una introducción fundamentalmente las proporciones es cuando hablamos de proporciones hablamos de relaciones entre medidas como de correspondencia entre medidas por ejemplo la relación entre el ancho y la profundidad o la profundidad y la altura y hay una serie de medidas regulares que pueden interesarle a cada arquitecto digamos claro sí sí y digamos incluso en la casa que vos habitás normalmente en verano que es la casa de ladrillo que es la única casa que nos permitieron hacer que no sea de unión ahí no sé si sabés pero en la casa de Mies la planta de la casa de ladrillo de Mies es una es la matriz con la que se construyó esa es como una matriz de proporción sí sí es un beneficio que cada canto me toca cuando puedo habitar una casa que no solo la proyectaron ustedes sino que también la proyectó Mies Mies que es un arquitecto de origen alemán muy importante durante que hizo su carrera durante el siglo XX sí sí claro que sí bueno no sé qué otras preguntas se están dando vueltas por ahí como hay muchas preguntas técnicas pero ha generado como una curiosidad tecnológica no me parece que hay de todo hay gente que pregunta el 3x3 no tiene un laminado o quieren saber cosas no quieren aprender como ustedes o sacarse la duda viste de por a ver qué tal gracias hola María bueno mi nombre es Flavio de mi parte de la cartera tengo una comisión a cargo que tiene tu caso es que vamos a estudiar en el año así que la verdad que la charla está buenísima así que creo que a los alumnos les va a servir un montón quería retomar dos preguntas que algo fuiste desglosando pero de nuevo quisiera charlar sobre eso entendiendo que la materia de SRG se ocupa de la teoría de la práctica la representación y está apoyada en una sistematización de procedimientos geométricos con la que se van desplegando un montón de capacidad de escribir de conceptualizar de imaginar la forma arquitectónica y en ese sentido un poco quería hacerte dos preguntas que tienen que ver con unos temas que ya como te decía fuiste entregando la primera es sobre el relevamiento y el replanteo que algo vos hablabas sobre las percepciones o cómo se puede volver material de proyecto la visita sobre el terreno y el registro sobre el mismo al principio con fotografías después con algunas medidas pero lo que quisiera preguntarte es cómo es el pasaje entre la producción en el estudio sobre un problema sobre el problema de la geometría digo de la forma esto entendido al principio como una proyección bastante o más o menos abstracta y que se da a través de un medio de notación vos hablabas como bueno son sistemas o un software 3D que nosotros desarrollamos y demás cuál es la alteración que se produce al momento de encontrarse en el sitio después de hacer esta primera aproximación digo cómo se traslada esa información del lugar a un nuevo documento cómo es ese pasaje de lo que uno puede no sé percibir al inicio traducirlo en un documento y después volver a la obra para verificar ese documento y bueno ese traslado es digamos es lo que normalmente uno hace en cualquier obra no 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 cambia es un poco más complejo por el hecho de que está sobre arena pero y es más difícil moverte el terreno no es tan firme pero el traslado es simplemente el de hacer el el replanteo el replanteo en el terreno con ejes de replanteo con estacas con digamos todos los elementos con los que se trabaja normalmente para traspolar la información del plano a la información del terreno ok y había otra pregunta que quería hacerte más sobre la construcción del envolvente digo el sistema que determina la forma está dado por un material continuo y homogéneo a la vista de todos ¿no? en la casa que es el hormigón pero me gusta nos quería saber cómo se construye esa esa continuidad digo cómo se desarrolla la producción previa a la materialización definitiva de esa forma digo cómo es el trabajo de la determinación de esta forma a través de la construcción de un volumen ¿no? digo el material definitivo es el hormigón pero vos necesitas la materialización casi de una un molde un molde claro casi como primero tenés que construir un edificio en madera para el vuelo pasearlo en hormigón pasearlo en hormigón y descartar ese edificio de madera pensando que Mar Azul está a 400 kilómetros y ustedes como más o menos decías antes van una vez por semana o cada 15 días digo y esa es la magia del constructor no hay otra es una persona con mucha inteligencia que puede pensar en un negativo de lo que luego va a ser y construirlo es un trabajo realmente abstracto y complejo ¿cuántos dibujan de los encofrados ustedes? porque hay muchos problemas ¿no? de despies de decir bueno hay una etapa de hormigonado que llega hasta acá y después y después vos crees que eso se vea más continuo y tiene que haber una junta en ese hormigonado hay una junta en ese hormigonado pero diseñan un poco estas cosas antes o las van charlando no sin duda todo tiene que estar en los planos porque el hormigón no se puede modificar o sea que hay que dibujar un montón todo todo digo porque es un buen consejo para los estudiantes digo para que vayan haciendo la idea hay que dibujar mucho mucho cara por cara ¿no? pedacito por pedacito en escala uno en veinte porque vos tenés que fijar los ejes de cada uno de los elementos de las instalaciones que van a ir en esa cada llave de luz cada boca de combinación primero tenerlo clarísimo con el cliente que no te vaya a faltar uno ni que te sobrejen demasiadas tampoco y luego que quede clarísimo especificado en los planos de hormigón en los planos de detalle del ecofrado es decir nada una triste casita de cien metros cuadrados puede tener cincuenta planos es decir hay un trabajo en el estudio muy importante que digamos no es que permite que luego la casa se pueda construir no es solo la magia del constructor entonces no 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 es solo la magia además también uno acompaña al constructor todo el tiempo y está digamos advirtiendo adelantando a los problemas que el constructor pueda tener y bueno es como la práctica de cualquier oficio no sé un cocinero sabe cuánto tiene que revolver tal mezcla y cuánto tiene que revolver tal otra y acá es lo mismo el tema del llenado del hormigón es siempre y del desencofrado es siempre una sorpresa es una angustia hasta que desencofrás que no sabés porque cómo se llenó si se golpeó bien si se vibró bien si el clima si mucho calor si mucho frío bueno hay mil mil bueno no quiero pensar los desvelos porque cuando tenés el molde antes de hormigonar no se te llene de pinocha bueno se te llena un poco un poquito de pinocha puede haber claro porque te la trae el viento y se te empiezan a meter cosas adentro del encofrado y te aparecen todas las que quedaron ahí adentro pero tienen que ser poquitas si no lo lavaste bien ocurre que se te quedó entre los hierros entonces el hormigón no llega a cubrir los hierros y te aparecen todos los hierros a la vista no son mil cuidados y realmente es complejo es complejo pero es lindo que lo digas porque me parece que también digo hay algo un poco idealizado del hormigón a la vista en general de todos nosotros cuando fuimos estudiando y nos fuimos formando y cuando empezás a construir con hormigón a la vista empezás a atravesar un poco todas estas penurias y por supuesto que da grandísimas alegrías pero me parece que también uno tiene que encontrar esa sensibilidad para adaptarse también a todo esto que tiene de muy contingente el hormigón que es eso que decís uno empujó un poquitito cambió un poquitito el asentamiento de un lugar respecto del otro y empieza a ver como algo que me parece que en ese sentido la tabla regula ¿no? en los paneles lisos todos los pequeños desperfectos se volverían traumáticos la tabla yo creo que ayuda muchísimo y también ayuda que la persona que se encarga del trabajo entienda que esto no deja de ser una piedra artificial y que a una piedra no le podés pedir perfección que tiene digamos las improntas de su formación de bueno de todo tiene que entender tiene que entender son como unas geologías rapidísimas ¿no? como uno hace muy poco tiempo lo que la naturaleza hace muchísimo claro si digamos si se empieza a manosear todo el sistema de 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 maquillaje ¿viste? que le llaman ahora no queda una cosa muy desagradable nosotros le decimos a los estudiantes en la industria de la construcción le dice maquillaje a que cuando le queda algo mal cuando desencofrás y te encontrás que te quedó un agujerito acá una mancha por allá y qué sé yo dicen no no yo tengo un tipo que te lo maquilla y te lo deja perfecto el tipo que te lo maquilla convierte todo en una porquería pero homogénea entonces lo que tenés que a veces vos es enseñarle en obra qué es lo que querés y hacerlo con tus propias manos mira no primera cuestión nadie hace maquilla nada hasta que la obra no está absolutamente terminada porque lo que primero te parece una cosa insalvable cuando vos ves la obra terminada y empezás a apreciar la complejidad espacial y a ver cómo te entra la luz ya no digamos que ese encofrado que salió con algún nudo no tiene la misma importancia que cuando desencofraste lo viste hay todo toda una cuestión digamos que de ir ir salvando estos inconvenientes con explicaciones a los clientes con mucho trabajo en definitiva con mucho trabajo mucho trabajo para la elaboración de planos para la comunicación con el constructor para contener al cliente cuando se empieza a desencofrar bueno en general tenés que estar ahí apoyando haciendo una apoyatura psicológica también y después alguien te la va a vos ¿no? porque terminaste hecho pelota sí así es Emilia yo me preguntaba un poco bueno estaba como también interesada en cómo pensaban estos sistemas como de continuidad y discontinuidad y bueno ya un poco lo respondiste con esto de la maqueta 3D pero me preguntaba si el procedimiento que en el que trabajan muchas veces como van de la maqueta al dibujo o si o sea al dibujo plano o si se mantienen como mucho en la maqueta y después se materializa en planos digamos eso o si hay como un ida y vuelta o un poco cómo es el procedimiento de proyectar cómo cómo se van dando todos estos problemas que que contás de cómo tiene que entrar el hormigón cómo lográs que se junten dos piezas en un punto tan pequeño digo como quizás hay problema como uno proyecta una cosa que después tiene unos problemas que hay que resolver digamos como cómo es ese ida y vuelta me me y es un ida y vuelta sin duda digamos que esta maqueta 3D lo que tiene es ya un predimensionado estructural ¿sí? entonces ya estamos trabajando con una realidad con lo que luego va a ser después el calculista en realidad lo que hace es poner los hierros porque el predimensionado ya lo tiene salvo que haya algún problema que el tipo vea y entonces también hay un ida y vuelta con el estudio mirá esto me parece que va a haber un problema ¿por qué no te fijás? a ver si se puede resolver de otra manera pero una vez que el calculista da el ok uno ya también pensó en las instalaciones y en el desarrollo de esas instalaciones cuando hizo los primeros planos y dónde vas a necesitar un muro de mayor espesor y dónde vas a necesitar un muro que no sea de hormigón que sea de mampostería es decir todo va encadenado y todo es ir de lo general a lo particular al detalle al minucioso detalle de este encuentro especialísimo y después verificarlo nuevamente en la maqueta general y que no se te degenere por resolver un pequeño detalle no se degenere el tema o se complique también el tema general y bueno todo el tiempo es un ida y vuelta con todos los elementos que uno tiene hasta que llega al lugar y empieza a construir luego en el lugar y cuando empieza a construir no se toca ni se modifica nada en absoluto nada nada eso viste ya lo saben los clientes no pueden pedir ninguna modificación luego por eso queda y se trabaja mucho con ellos en la definición de todas las cosas y se muestra el proyecto en todos los aspectos esta maqueta electrónica te permite meterte dentro y mostrarle que ve mirando para acá mirando para allá cómo va a ver nosotros también ponemos el entorno en esa maqueta o una una abstracción del entorno ¿no? también entonces el tipo sabe qué puede ver desde su ventana que digamos tiene todos los elementos como para tener la menor cantidad de sorpresas indudablemente la obra siempre es una sorpresa y por suerte siempre nos han dicho ay es igualito al render o ay es más lindo que el render por suerte no por suerte sino porque uno ha llegado todo esto con mucho control de mucho control sí me parece que hay algo interesante y que tiene mucho que ver con todas estas preguntas sobre el hormigón que es cómo cómo finalmente lo que el tipo de trabajo que hacen ustedes que tiene obviamente mucho que ver con muchos trabajos de arquitectura pero en este caso está como resaltado todo eso es la idea del proyecto como anticipación realmente ¿no? en el sentido que al construir la casa fundamentalmente a partir de la unión lo que hace es que el intervalo de construcción sea muy breve ¿no? o sea lo que normalmente aparecería muy desglosado en distintas acciones a lo largo del tiempo que es como primero construir la estructura después la mampostería después revocar después pintar quizá después revestir etcétera ¿no? como entonces haces la mampostería y después vas y rompes y pones las instalaciones al hacer el hormigón es como que en un momento de tiempo relativamente corto hay que tener todo decidido y como decidís hay un momento en el que ya no se puede cambiar nada más porque ya está hecho ¿no? en cierto punto y obliga a una gran anticipación y refuerza esta idea de que el proyecto es efectivamente un ejercicio de anticipación no es un proceso tan si bien es un proceso muy iterativo como vos decís aparte un poco de la pregunta de Emilia que es que uno piensa algo prueba un detalle vuelve al problema general no es que vas de lo general o particular nada más sino que hay todo el tiempo un retorno y una actualización ese proceso aparece comprimido se define cómo hay que hacer la obra y se hace la obra y se terminó ahí rápidamente ¿no? como el plazo de decisiones y después es más como una como una experiencia de lo que pasó es ir a ver y decir ah mirá que bien cómo da la luz acá o cómo entra esto por acá pero no hay muchas decisiones más para tomar no 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 digo que es un tipo de práctica que es muy radical desde el punto de vista proyectual porque todos sabemos que el proyecto es una anticipación pero después muchos se guardan una especie de carta en la manga que cuando está todo a medio costurista dicen che pero esta ventana la tendría que ser más grande y al final abre un poco más grande y va a ser más grande no 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 acá digamos tenés que tener lo que no lo vi lo que no viste en esa anticipación ya está es una experiencia de obra que después llevarás a otra pero digamos no hay reformulación ahí mismo bueno hay algo de eso en el trabajo de ustedes que es muy lindo ¿no? que es esta como conciencia de cómo ir encadenando las obras que es un proceso que se dio en particular pero que tiene esta cosa de que de alguna manera cada obra es un aprendizaje para la que sigue y como decís van cambiando además las agendas se van volviendo diferentes ¿no? como me parece que por ejemplo no sé hay todas las primeras obras en Mara Suelta hay muchas que tienen un poco esta idea de la casa muy compacta ¿no? y ahora hay muchas que son muy articuladas como mucho de que es espacial claro que tiene que ver con primero con el tamaño de la vivienda y después con el paisaje también ¿no? esto que te comentaba antes digamos que las que son muy compactas en Mara Suelta también porque siempre son viviendas que digamos están en el bosque uno trata de no tocar casi nada entonces la casa trata de o enterrarse hay muchas casas que parten están enterradas para que no aparezcan como dominando el paisaje esa compacidad tiene que ver con eso y tiene que ver con que son muy chiquitas también y las otras tienen que ver con que si son compactas son unas moles e inmundas como tantas que uno ve en los barrios ¿no? que son realmente aterradores pero acá sí uno las desmenuza las hace como una digamos como una carpeta de la abuela que va viviendo vacíos y llenos tratando de que sea casi pecen de igual forma los llenos y los vacíos y yo pues tenía otra cosa para comentar estábamos ya terminando el cálculo pero que es como un poco la relación esto que mencionaba como Roberto de la relación entre me parece como entre la teoría y la práctica como que se nota que en los proyectos hay como continuidad en algunos temas y después hay temas que son como particulares de cada proyecto dos de los que mencionaste creo que es como el problema este del paisaje de si generar un paisaje o si el paisaje define la arquitectura el otro que mencionaste es como este problema de una geometría que determina y que a partir de ahí surgen otras cosas no sé si hay algún otro como lineamiento de alguna manera que que es como más teórico que se lleva como a la prueba de la práctica o si son eso no sé como me interesa un poco ese tema como si hay otro componente teórico no si son esos o si hay como bueno hay un tema de la luz ¿no? como como material de proyecto ese creo que es un tema fundamental hay una preocupación siempre todo el tiempo cuando uno está imaginando esos espacios en ver de qué manera la luz penetra baña los lugares va haciendo modificar a lo largo de los días también el tema de de la transparencia con el paisaje el paisaje que se incorpore la indefinición entre la afuera y el adentro es decir ese umbral donde que no sabes si estás adentro o afuera todas las casas participan de esas situaciones yo te digo por ejemplo mi casa mi casa acá donde estoy ahora tengo una valería que es angosta tiene un metro ochenta nada más que estaba como para cubrir del sol en verano que no dé sobre los cristales y uno como el living es una continuidad y como yo tengo una abertura muevo la carpintería y estoy abierto a ese pequeño semicubierto puedo estar en el medio teniendo una charla unas sillas del lado de la espera y otras y yo no he estado de adentro y nadie se incomoda porque realmente ese lugar está indefinido no es ni afuera ni es adentro depende como vos quieras vivirlo claro como que este problema de las continuidades no solo está en lo material sino como en la relación entre afuera y adentro a mí me gustaba en ese sentido el tema de la luz como lo contás porque creo que de nuevo pasa un poco como con los encofrados cuando te preguntaba Flavio y vos dijiste bueno sí es la magia del constructor y después nos dimos cuenta que hacían 80.000 planos y se rompían el coco entonces había una magia del arquitecto me parece que con la luz también pasa algo de eso como hay algo del oficio de la luz de entender las orientaciones las lógicas del asoleamiento la diferencia entre entre los distintos momentos del año y los ángulos de incidencia que va constituyendo una especie de experiencia y de intuición pero que también se puede volver de nuevo como un análisis geométrico muy preciso que se puede incorporar al modelo me parece que es muy importante en ese sentido que que hay algo que vos lo describís bien que es que por un lado es muy cambiante y en este sentido es muy como de de la sensación y de la experiencia pero por otro lado es es algo que así de 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 cambiante y de y de y de contingente como puede ser se puede estudiar con mucha precisión ¿no? Sí 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 y cada vez uno va acumulando como más experiencia porque digamos una cosa es la teoría que te digan bueno el sol tiene tal incidencia y otra cosa es cuando realmente vos lo estás viviendo en las casas y decir vos la energía del sol es es maravillosa para vos poder ahorrar en energía de extra por ejemplo no sé una orientación al norte vos te das cuenta que depende del tamaño del alero y entonces te va a definir el proyecto también ese alero en verano un pequeño alero te impide la entrada del uso de los cristales y en invierno viste el sol te entra hasta 10 metros y entonces recuperás y si el suelo es de cemento ese sol que te da todo el día sobre el cemento luego sale como energía calórica a la noche y nada podés organizar una serie de temas de 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 sostenibilidad pero y que forman parte del proyecto digamos todas nuestras casas tienen aleros nosotros también le comentamos a los a los clientes fíjense por ahí son casas que tienen más metros cuadrados porque todas las casas tienen aleros no no hay ventanas desprovistas de de una de un alero que permita que el día de lluvia vos puedas dejar la ventana abierta y no pase nada que el sol no le pegue al cristal y entonces vos porque fíjate que podés resolver con un doble vidrio el invierno pero el verano no hay doble vidrio que se resuelva el problema de la incidencia del sol en un vidrio entonces estudiar todos esos temas tiene que ver también con que todos esos temas influyen en el en la forma final del proyecto o de alguna manera tienen que también entrar en ese juego de que qué cosas pesan más y qué cosas pesan menos y qué decido o qué determina el proyecto de alguna manera claro pero digamos también hay otra cosa de nuestra conducta como profesionales que es nunca hacer más metros cuadrados que los que te pide el cliente y respetar su presupuesto es decir todo el tiempo no gastar ni un peso de más ahorrar como si como si estuvieras construyendo para vos mismo lo que no en el dinero que no gastarías en algo que no es para vos tampoco se lo hagas para el cliente es decir vos tenés que cuidarle ese dinero o en todo caso deseleminar que es lo que ahora hacemos guardar parte del dinero para que al final de la obra pueda entrar un paisajista guiado también con nosotros y que pueda completar la casa con el paisaje que es fundamental porque una buena casa sin una buena terminación con la arboleda que también es la que te ayuda en el tema de la aislación térmica que es fundamental entonces bueno decirle bueno mirá en vez de este revestimiento que cuesta tanto no sé qué podés tener una ventana acá más grande y entonces ver el paisaje y te lo ahorras en el revestimiento y lo pones en esta otra en este otro tema es decir por supuesto respetando hay gente que quiere cosas determinadas y bueno es su dinero es su gusto pero charlarlo ya te digo hacer en ausencia todo el tiempo hacer en ausencia todo el tiempo bueno te sacamos un montón de tiempo te hicimos hablar de casi todo lo que pudimos así que yo creo que está muy bien ya te podemos dejar cenar tranquila por ejemplo bueno cómo no muchísimas gracias bueno no de nada vamos a hablar con mucho interés ahora qué podemos hacer con los estudiantes espero que haya servido a los estudiantes tendrán que hacer una traducción ustedes porque es difícil es demasiada información también para alguien que no domina el tema así que bueno espero que les sirva y que puedan avanzar bueno muchísimas gracias un abrazo para todos hasta luego adiós un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.